Hoy día la problemática del plástico es peor de lo que uno se imagina. El problema del plástico, nosotros lo vemos alrededor de nosotros cuando lo tiramos en la basura. Sin embargo, en la biosfera, en la parte donde viven todos los animales, el problema es más grave, porque hay una gran parte que nosotros no vemos, que es la que cae en el mar. El plástico dura en el mar entre 100 años, bueno, comenzamos por las fundas plásticas, que son consumidas y confundidas por los organismos marinos como las tortugas. Ellos creen que es una medusa y se come la funda plástica. Esa dura 20 años, pero llega hasta 400, 500 años, lo que es insostenible para la naturaleza. Cuando nosotros nos metemos a bucear, nosotros como personas que estamos conservando el medio ambiente, vemos cómo estamos rodeados de plástico en vez de organismos marinos. Gracias. Gracias. Gracias.